¿Crees que hemos triunfado? ¿Chupitos de cuello para el cumpleañero? Costa, ¿qué coño haces? Contestando. ¿Quiero comerte el culito, mamita? ¿Quién habla? Yo, tronco. Y funciona. ¡Hay un enano dentro del horno! ¡Pensadlo, tíos! Nuestros huevos están a la altura de sus ojos. No lo hagas, tío. Estás muy gordo. ¡Que te follen! Soy Thomas Kapp. Hoy es mi cumpleaños. Pásate por la fiesta, colega. Vale. Es en la calle Dickens. ¿Esa fiesta es la vuestra? Tenía pensado ir. Sí, sí. ¿En qué va a ser la rea? ¡Hostia! Bola. Allí nos vemos, colega. Oye, tú a lo tuyo, Maruja. Aquí hay más de 100 personas. Claro, 100 con acompañante. Oye, tíos, ¿podríais levantaros del coche de mi viejo? Si le pasa algo, le da un ataque. Thomas, han vuelto a llamarme. Seguro que los vecinos están exagerando. ¡Corre! ¡Corre! Se acabó la fiesta. ¿Pero qué dices? ¿Y es un fiestón? O se acaba o llamo a la policía. ¡Joder! Ahora sé de yo quien llame a la poli. Hazlo, genio. Está todo grabado. Solo te he grabado a ti hostiando al pobre chaval. ¿Qué buscas, Lortas? Condones. Te estoy currándome un chochito ahí abajo. Lo que te estás currando es una diabetes, gordo cabrón. Tenemos todo el día para dejarla como nueva. ¿Y esto qué? ¿Y si lo ven mis viejos? Esto no lo va a ver ni Dios, te lo prometo. ¿Ya sabéis lo del fiestón en Pasadena? ¿Habéis visto las imágenes? ¿Habéis visto las imágenes?